Nos lavemos muy dura en la semana pero aquí estamos echando desmadre con toda la patica ¡Una resistencia, cabrones! Esto va de la silueta para toda la banda Esto se llama Hasta el Fin ¡IXA! 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 Aún recuerdo que me pida la vacía de la vida, en el destino y otra que se encontramino, como así la misma ventura, en la tierra, en el destino, como así la ventura, en la vida, como así, cinco años de vida, cinco años de vida. Y a servir, y a ser eterno en el coro, y a ser eterno en la ciudad, en nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡No estamos aquí rápido! реenforceymos que esomnio no me quedan más que atradecer ¡Gracias con los que nada te aman! No te olvides que se denuncia con la identidad De nuestra toquedad De nuestra toquedad Muchas gracias por su baile Aplausos cabrones